Hola que tal, yo soy Gonzalo y sean todos bienvenidos a mi canal ViveFood. Hoy tenemos un video muy interesante porque tenemos el estadio más grande de cada país. Cabe mencionar que en esta oportunidad solo serán los 10 países de Comebol y México. Empezaremos este ranking con Bolivia, en donde su estadio más grande es el Hernando de Siles, el cual tiene capacidad para 41.090 espectadores. Aquí juega la selección boliviana y el Club de Strongers. Este estadio, ubicado en La Paz, fue construido en 1930 y fue remodelado en 1977. Bueno, ahora nos toca hablar de Paraguay, en donde su recinto más grande es el Estadio General Pablo de Rojas, mejor conocido como La Nueva Olla. Este estadio le pertenece a Cruz Cerro Porteño y cuenta con capacidad para más de 45.000 espectadores. Fue inaugurado el 24 de mayo de 1970, remodelado en el 99 y la última remodelación fue en el 2017. Ahora nos vamos hasta Chile, donde su recinto más grande es el Estadio Nacional Julio Martínez, o simplemente el Nacional. Cuenta con capacidad para más de 48.665 espectadores. Fue construido el 3 de diciembre de 1938, remodelado en el año 2010 y aquí juega obviamente la selección chilena. Pues nos vamos hasta Venezuela, en donde el campo más importante es el Monumental de Maturín, que cuenta con capacidad para más de 51.796 espectadores. El estadio fue aperturado el 17 de junio del 2007, para la Copa América de ese mismo año. Y pues aquí juega el Club Monagas y obviamente la selección vinotinto. Nos vamos hasta el país cafetero, Colombia. Y pues sí, el más grande es el Monumental de Palma Seca, el cual cuenta con capacidad para más de 52.000 espectadores. Este estadio le pertenece al Deportivo Cali y fue inaugurado en febrero del año 2010. Nos vamos hasta Ecuador, donde el más destacado es el Estadio Monumental del Banco Pichincha, o el Monumental Isidro Romero Carbo, con capacidad para más de 57.267 espectadores. Aquí juega el Barcelona de Guayaquil, y este estadio fue fundado en 1987 y remodelado el 23 de junio de 1993. Nos vamos hasta Uruguay, en donde el más grande es el Estadio Centenario de Montevideo, que cuenta con capacidad para 60.235 espectadores. En este estadio juega la Selección Charrúa, y fue estrenado en el año 1930 precisamente para el Mundial que se jugó ese año. Cabe destacar que también se jugaron finales de Libertadores y Copa América. Cruzamos, cruzamos y estamos en un nuevo país, y es uno muy futbolero como Argentina, en donde el más grande es el Estadio Monumental de Núñez, que cuenta con capacidad para 61.321 personas. Destaca que acá se jugaron tres de las últimas cinco finales de la Recopa Sudamericana, y pues este estadio obviamente le pertenece al Club Riverbury. Fue fundado en 1938 y remodelado en el 2018. Bien, nos vamos hasta la cuna del fútbol, y nos vamos hasta Brasil, en donde el estadio más grande es el Maracaná, que en su momento albergó hasta 200.000 personas. Sin embargo, con las nuevas normas de la FIFA, tuvo que ser remodelado, y en la actualidad solo cuenta con capacidad para 79.000, lo que para nada es poco, sin embargo no está ni cerca de lo que en algún momento fue. En este estadio juega el Fluminense y el Flamengo, y obviamente la Selección Brasileña. También es conocido mundialmente por el Maracanazo, porque este estadio fue creado en junio del año 1950, precisamente para el Mundial de ese año, aunque en la actualidad Brasil salió campeona de la Copa América, venciendo a Perú. Bien, pues justo mencionamos a Perú, y ahí es donde vamos, vamos al país Inca, en donde el estadio más grande es el Monumental de Ate, o el Monumental de la U. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para 80.093 personas, y fue inaugurado el 2 de julio del año 2000. En este estadio juega la Selección Nacional y el Club Universitario de Deportes. En la actualidad es el más grande de Sudamérica. Antes de continuar me gustaría mencionar que con un grupo de amigos estamos realizando un canal nuevo que se llama 5 Minutos, donde vamos a estar subiendo deportes, humor y muchas cosas en general. Hay mucha más información sobre este nuevo canal en descripción, no se olviden. Pues sí, nos vamos hasta el país Azteca, en donde precisamente su recinto más grande es el Estadio Azteca, que cuenta con capacidad para 87.000 personas. Este estadio fue fundado el 29 de mayo de 1966 y su última remodelación está en proceso. Aquí juega la Selección Nacional de Fútbol de México, el Cruz Azul y el Cruz América. Pues ese estadio albergó las finales del Mundial y de la Copa Oro. Bueno, no queda más que decir que suscríbete y dejar un like para seguir subiendo más contenido. Y acá en la cajita de comentarios deja todas tus recomendaciones. Chau, conmigo sí, hasta la próxima.